El segundo que te vi Tú nunca sabrás lo que sentí Oh, mi corazón se estremeció Por eso quiero darte mi pasión Muñequita, si te vas Yo no sé si puedo existir Siempre quiero ser tu amigo fiel Yo te lo pido que no seas cruel Muñequita, eres la razón Que te canto esta canción Tus besos y tu cara y tu sonrisa Soy prisionero de tu amor Muñequita, tú me haces sentir Con muchas ganas de vivir Tú ya no eres niña, yo lo sé Muñequita, tú ya eres mujer Cada noche sonaré Que te tengo cerca, muy cerca de mí Miro las estrellas alumbrar En ti me hacen siempre recordar En ti me hacen siempre recordar Y si un día tú te vas Porque tú te hallaste otro amor Yo nunca te olvidaré Yo te lo juro que te esperaré Muñequita, tú ya no eres Muñequita, eres la razón Con muchas ganas de vivir Con muchas ganas de vivir Tú ya no eres niña, yo lo sé Muñequita, tú ya eres mujer Muñequita, tú ya no eres 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 Muñequita, tú ya no eres